en cabina con Nico segmento farándula señores gracias a Dios en el nombre de Jesucristo invito a todos a suscribirse a mi canal de YouTube activar la campanita de notificación comentar y compartir para seguir creciendo con la ayuda de Dios y de todos ustedes para darle lo mejor cada día señores señores agradecido de Dios de verdad que sí estamos más que contento estamos más que agradecido con todo el público que nos está apoyando con los contenidos que estamos haciendo en los barrios en algunos barrios comenzando por Higüey realmente gracias a las personas que se atreven a que lo grabemos para hacerle preguntas o cosas de verdad que sí estamos haciendo ese contenido de verdad que sí es bueno contar con el apoyo de muchos que se atreven a que lo graben para hacerle preguntas de jocosidad y de vaina de la vida cotidiana de verdad que sí espero que sigan apoyando este contenido que estamos haciendo para todos ustedes realmente para hacérselo llegar para que se entretengan nos sigan apoyando para seguir creciendo de verdad que sí estamos bien y contentos de verdad que sí señores vamos a entrar al grano Karol G y el privado que transportaba Karol G se vio obligado a aterrizar de emergencia por presencia de humo en la cabina una emergencia en el aire sobre cuando el je privado que transportaba a la artista ganadora del Grammy Karol G y su sequito se ve obligado a realizar un aterrizaje de emergencia señores el je privado donde iba Karol G se vio obligado a aterrizar de manera emergente, rápido porque se vio humo en la cabina y claro que hay que buscar una manera de ya de aterrizar lo más pronto posible porque uno no sabe lo que está pasando y más en el aire en un avión jet y que botando humo gracias a Dios que le dio tiempo de aterrizar ese avión donde iba Karol G después de todo eso Karol G agradece por el apoyo luego de casi morir por el aterrizaje de emergencia ella agradeció Karol G agradeció a sus fanáticos a su fanaticada a la gente de verdad que que uno tiene uno tiene que salir de su casa encomendado a Dios uno tiene que salir de su casa encomendado a Dios porque miren yo le voy a recomendar algo a las personas cuando usted se levante temprano por la mañana levántese cinco minutos antes para que no se arrolle para antes de entrar al baño hacer sus necesidades bañarse y todas sus cosas para luego irse a trabajar yo le sugiero yo le sugiero perdón que oren se tiran de su cama ahí mismo y que se postrese ante Dios y oren y encomenden a Dios su camino y su caminar en ese día ese nuevo día yo lo invito y lo exhorto a todos porque es que uno se mueve mucho y la vaina y es bueno encomendarse a Dios orar Padre líbranos de todo peligro de toda acechanza gracias a Dios miren como Karol G le pasó esto y gracias a Dios Dios tuvo misericordia de la misma y pudieron aterrizar en ese vuelo de verdad que sí vamos a tener a Karol G por rato más esperemos que hasta que se ponga viejita su fanaticada contenta porque pudo lograr su aterrizaje realmente señora es una cosa bien bacana bien chévere la gloria de Dios que pudo hacer que ese je privado de Karol G aterrizara por otra parte por otra parte mi gente cuantas cosas cuantas cosas cuantas cosas cuantas cosas señora luego de que Fogón Fogón le fue a dar su pal de Pecosá a Yelida miren ciertos comunicadores ya de renombres reconocidos tienen que tener mucho cuidado con lo que van a hablar de muchas personas influencias artistas y todas esas cosas porque muchas veces hay personas que no toleran lo que un comunicador dice de ciertas personas como por ejemplo dije influencia y artista tienen que tener muchísimo cuidado porque como miren como fue Fogón a atreverse ir al lugar de trabajo de Yelida a darse golpe trompar tienen que tener mucho cuidado los comunicadores de verdad que sí en una entrevista que le hicieron a Fogón luego de eso le preguntaron que si ella se arrepiente de eso y ella dijo que de lo que se arrepiente es por de lo que se arrepiente ella Fogón es no verle partido su cabeza vamos a decirlo así a Yelida señores yo creo que debemos de actuar con cordura con cordura mi gente debemos de actuar porque digan miren está bien Fogón está bien que puede ser que digan cosas que no te agrade pero porque digan cosas que digan lo que quieran yo siempre digo que a Luis Miguel el Sol de México siempre lo pongo de ejemplo lo acaban le dicen un sinnúmero de cosas y un sinnúmero de vaina y el tipo se hace el sol del ciego y el mudo como que no con el nervio en su mundo del juguete ese es Luis Miguel entonces uno coge ese ching del loco de que loco Nico de Luis Miguel que el loco se hace el sordo que digan lo que quieran palabra mató gente no hombre usted tiene que saberse manejar artistas influencers comunicadores no irse a lo personal dejen que lo vuelvan viral no hay que volverse loco yo espero que eso quede ahí de fogón para congelidad de verdad que sí pero tienen que saberse manejar en ese aspecto en ese sentido y los comunicadores calmarle un poco la boquita y cuando se vayan a dirigir a una persona que se sepan dirigir con profesionalismo con intelectualidad con cordura con entendimiento para que no encuentren problemas y la vaina aunque hoy en día los comunicadores hacen su su fuetazo para armar controversia y sonido y vaina bacana eso es lo que se está viviendo hoy en día eso es lo que se está viviendo hoy en día una vaina bacana señores señores por otra parte por otra parte la chácata se desahoga de mala manera con Yarlene Barcas Yarlene Barcas Yarlene Barcas la chácata durante una programación en Jessica en Punto la controversia Instagramers la chácata se desahoga de una mala manera en contra de Yarlene Barcas no va a encajar y dejó de encajar siempre y evolución para peor estas fueron algunas palabras expresadas por la chácata miren señores parece que Yarlene Barcas le está cayendo muy mal a muchas personas porque tiene dicen por ahí que tienen que tiene la boquita suelta que tiene la boquita suelta y que debe de controlar su boquita que le gusta ofender le gusta decirle un sinnúmero de cosas no lo digo yo lo están diciendo por ahí y te voy a ser sincero hay varios cortes los cuales Yarlene 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 Vargas está con la boquita suelta de verdad que sí yo no sé hoy en día se está viviendo de eso el chime de la vaina disculpen un momentico le estoy buscando el video donde la chácata se desahoga con la misma déjame ver se desahoga con la misma Yarlene Vargas escuchen 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 lo que dice la chácata no está a ningún tiempo a nada porque ella está perdida hace tiempo no va a encajar y dejó de encajar siempre y me evolucionó para peor y me encantó la barría que la pir le dio a ella me encantó que le dijo que brille cadenita que su ojo llegó hace tiempo y te voy a decir una cosa ella es bien depresiva y la Yarlene funda de agua sí ella es depresiva ella no se le puede funda de agua porque está blandita blandita claro que sí porque te voy a decir una cosa ella me cago bien a mí a la pir también lo pajarraco que se creen más mujeres que ella yo no me creo mujer yo soy mujer y de que me veo mejor que tú me veo también y te voy a decir una cosa a ti nadie te soporta a ti todos te odian y yo te odio más también claro que sí no la pasó esas fueron las palabras de la chácata para con Yarlene Vargas parece que le está cayendo muy mal a muchas personas le está cayendo muy mal a muchas personas Yarlene Vargas parece que tiene la boca suelta vuelvo y digo no lo digo yo lo dicen en la chácata hay un sinnúmero de personas más y parece que el manejo de la señorita Vargas Yarlene Vargas no está en buen movimiento de esta manera lo diré esperemos que al parecer ella está actuando así para dar los números la gente la gente se pone a ofender al otro así porque la chácata se pasa como fue una funda de agua algo así Dios mío pero y que es señores usted no 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 pero hay personas que se buscan dichos como la chácata que le dijo todos esos dichos a Yarlene Vargas porque supuestamente tiene la boca suelta y no le cae bien a nadie por como ella es yo entiendo de que personas que tienen que cambiar algunos punticos porque si tú le caes bien a si tú le caes mal a todo el mundo tal vez que tú le caigas mal a dos o tres o cuatro personas pero si tú le caes mal a todo el mundo hay que revisarse ¿no? hay que revisarse ¿sí? y veo algunos cortes de los cuales ella tiene con mucho respeto me dirijo hacia ella ella tiene un acelere yo creo que ella tiene que saberse manejar un poco mejor por otra parte señores el musicólogo dice que los urbanos tienen que enfocarse en música no en chisme de redes estoy de acuerdo con él sí estoy de acuerdo con él claro porque ahora ahora los 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 cantantes urbanos se creen comunicadores van a los centros de o sea van por ejemplo a a a a un espacio de plataforma eh lo invitan para hablar de su supuestamente carrera y terminan haciendo dando chismos se van por el área de chismos y hoy voy a mencionar a Luis Miguel el Sol de México me acuerdo que yo vi una entrevista de Luis Miguel el Sol de México que le preguntaron por un artista y el mismo Luis Miguel dijo yo no vine a hablar de otro artista yo vine a hablar de mi carrera y de mí mismo si me vas a preguntar por otro artista ya tú sabes qué tú opinas de eso yo soy uno de ellos eso es lo que le gusta a uno el chisme al final de la película pero yo estoy de acuerdo con lo que dice un psicólogo 100% de acuerdo con lo que dice un psicólogo enfóquense más en música en música los cantantes urbanos y dejen el chisme déjenle eso a los chismólogos como le digo yo dejen esa vaina se verla que sí señores a los foques radio show reventó rompe récord ronda más reservas en vista en transmisión especial de este Santiago un aplauso aunque a muchos no les guste un aplauso aunque a muchos no les guste Santiago Matías es el número uno y está rompiendo a nivel internacional no vamos a decir nacional porque de verdad que el tipo la está poniendo el tipo la está poniendo como es Santiago Matías Santiago Matías la está poniendo como es ese hombre donde está llegando ahora mismo a un nivel muy extraordinario de verdad que sí muchas felicidades a los foques radio show a su equipo Santiago Matías que por un punto es digno de admirar porque vino de abajo y lo logró aunque a muchos no les guste hay que dársela al tipo como cínico claro hay que dársela hay que dársela literal y está rompiendo está rompiendo en Miami en toda la vaina en un sinnúmero de cosas y ahí mismo Santiago Matías anuncia que va a apoyar al boli como diputado luego de sus diferencias tú sabes que Santiago Santiago a los foques cuando está en su baña de a los foques radio show haciendo su chino y su baña el tipo se expresa ahí porque ahí ahí pero detrás de cámara el tipo si es por él es un social no que eso es eso es show mi gente eso es show miren ahora como él se declara que va a apoyar que va a apoyar al al boli en su campaña como diputado muchas felicidades Santiago Matías por por eso de verdad que sí esos son sinónimos de madurez pero yo entiendo que cuando Santiago se dirige a ciertas personas ahora en sequía que dice la verdad pero en algunos puntos él hace show chelch y vaina para causar controversia para las redes sociales la plataforma y la gente se entretenga es lo que yo pienso esperemos que el boli gane de verdad que sí mucha felicidad al boli que cuenta con el apoyo ahora de Santiago Matías y tal vez con su equipo realmente esperemos que que creo que sí que va a ganar el boli va a ganar el tipo el tipo la tiene el boli el tipo lo quiere mucho ahí mismo con el mismo Santiago Matías en un en vivo creo que le llegó vuelvo y digo el sinónimo de madurez la cordura al mismo Santiago Matías donde revela que vaina bacana con vaquero yo lo voy a decir con mi palabra le está pidiendo perdón excusa hacer las paces con vaquero en poca palabra el tipo una vaina el tipo una vaina una chelcha y parece que está reaccionando Santiago Matías que se expresó de una forma muy bacana hacia vaquero el tipo quiere como dejar la la indiferencia con vaquero y hacer las paces yo me lo encuentro eso muy bien yo me encuentro eso muy bien porque que tanta guerra y que tanta vaina cuando vaqueró y fue que compartieron muchos muchos y a través de eso de él ser el subw conoció a bombón producción y bombón producción fue una clave para el éxito de Santiago Matías hoy día yo creo que deberían de arreglar y hacer las paces en sí como él lo dijo como él lo dijo que yo señores eso es como una locura mi gente ya lo pasado ha pasado como dice la canción olvídense de eso ya lo mejor que pueden hacer vaqueró y foque es hacer las paces realmente ya eso quedó atrás mi hermano ya eso eso disparate esperemos que se arreglen las cosas pero para mí que sí porque luego de que Santiago a los foque dijera esas palabras hacia vaqueró el mismo vaqueró subió foto de ellos cuando estaban rotonda rotonda luego de que el empresario levantara la bandera blanca vaqueró subió una foto junto a Santiago Matías cuando estaban de Granado de Guandule Verde eso significa que puede haber que hagan las paces y hagan las cosas bien aunque el loco o sea de Santiago a veces le cruzan los cables pero esperemos de que no se le crucen los cables y que ese sinónimo esa madurez que se le está entrando en su cabeza a Santiago Matías a los foques le siga le hacía permanente para con vaqueró porque vivieron vivieron momentos bacanos y vuelvo y digo a través de vaqueró Santiago Matías a los foques conoció a Bombón eso ya tienen que quedar atrás esa mala influencia no bacana de verdad espero que hagan las paces y eso quede permanente para con ellos dos está teniendo un éxito rotundo vuelvo y digo a los foques radio show y espero que sigan así los éxitos de verdad que sí señores no olviden suscribirse a mi canal de YouTube activar la campanita de notificación comentar y compartir y esperemos que sigan así los éxitos de verdad y que vaqueró y foques sean amigos de verdad no vay no checha dejen el rencor y la vay al final eso se queda también en este mundo esperemos que de verdad sea de verdad señores esto es en cabina con Nico no olviden suscribirse no olviden pasar por el Pro Gym en la Bienvenido Creal el Pro Gym para que usted se ponga fuerte y con cuadrito el Pro Gym activa la campanita de notificación comentar y compartir nosotros somos de Tajo una vaina bacana señores vamos a seguir haciendo nuestro contenido desde la calle ustedes han visto algunos videos los cuales la persona tú sabes que nosotros somos Cheelche y Jocosidad y estamos trabajando fuertemente para darle lo mejor a todos ustedes sigan apoyando ese contenido para seguir para seguir aumentando con la ayuda de Dios y de ustedes y mejorar cada día más realmente una vaina bacana señores esto es en cabina con Nico y hablamos después de eso de eso de eso de eso de eso